Desconecte el bluetooth amigo Desconectalo vos Apagá el parlante que se escuche la música Vos me da Ahí lo desconecte Eso tenia que tocar Apagá el parlante que se escuche la música Estabas discutiendo viste Apagá Apagá esta mierda Ahí estaba boludo esta poronga Que me pones estarado boludo Ya